Música en el camino es un esfuerzo colaborativo entre la organización internacional para las migraciones OIM Ecuador junto a guardarraya y la fundación alas de colibrí es un espacio para compartir con inmigrantes venezolanos y colombianos y juntos poder disfrutar de nuestra riqueza cultural y musical en noviembre del año pasado llevamos a cabo un concierto en la ciudad de Ibarra la idea era repetir esta experiencia en Quito pero por la pandemia lamentablemente no se pudo por eso queremos compartir nuestra música en el camino para que la veas directamente desde tu casa en tiempos difíciles el amor y el compartir sin distinción de fronteras es lo que nos impulsa a avanzar como sociedad durante la emergencia sanitaria por COVID-19 es posible que muchas personas sean engañadas por redes de trata que buscan explotar y beneficiarse de las duras situaciones que muchos están sobrellevando si conoces algún caso denúncialo en estos momentos de COVID los y las trabajadoras migrantes han sido quienes han realizado muchas de las labores que nos han permitido quedarnos en casa son ellos y ellas junto a muchos ecuatorianos y ecuatorianas quienes han estado en primera línea cuidando y protegiendo de nuestra salud y vida somos hermanos y hermanas y este es el mejor momento para recordarlo ¡Gracias! ¡Gracias! por cuando el amor no te deonsin ilegalas cuando el amor llega así de esta manera uno no se da ni cuenta cuando llega así de esta manera uno no se da ni cuenta cuantó el amor no llega así de esta manera uno no se da ni cuenta El Cauca reverdece y el Huamachito florece Y las hogas se revientan Caballo le dan sabana porque está viejo y cansado Pero no se dan de cuenta que un corazón amarrado Cuando le sueltan la rienda es caballo desbocado Y si una potra la sana caballo viejo se encuentra El pecho se le desgrana y no le hace caso a falsetas Y no lo obedece a frenos ni lo paran falsas riendas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando el amor llega así de esta manera Uno no tiene la culpa Quedarse no tiene horario ni fecha en el calendario Cuando las ganas se juntan Cuando el amor llega así de esta manera Uno no tiene la culpa Quedarse no tiene horario ni fecha en el calendario Cuando las ganas se juntan Caballo le dan sabana y tiene el tiempo contado Y se va por la mañana con su pasito apurado A verse con su potranca que lo tiene en barbasca El potro da tiempo al tiempo porque le sobra la edad Caballo viejo no puede perder la flor que le dan Porque después de esta vida no hay otra oportunidad La población venezolana que ha venido a nuestro país Constituida por migrantes y refugiados, refugiadas Ha venido en busca de oportunidades De una vida mejor, de una vida diferente En ese sentido, es nuestro deber y nuestra responsabilidad Acogerles y hacerles sentir como que estuvieran en su casa No olvidemos nunca que hemos sido, somos y seremos migrantes Yo soy César Millán, requintista y director musical de la agrupación venezolana Los Hermanos Millán Disfrutar de la música nos une, nos alegra, nos vuelve iguales al tratarse de un lenguaje universal La xenofobia y la trata de personas se alimentan de las desigualdades, de la inestabilidad social y de los riesgos Por ejemplo, esta emergencia sanitaria por el COVID-19 Facilita que haya muchas personas en condiciones de vulnerabilidad Sin techo y sin comida que pueden ser víctimas de trata Denunciemos y hagamos visible este delito Para que los tratantes tengan menos oportunidades de captar personas en este momento Música en el camino, porque el arte no tiene fronteras Música en el camino, porque el arte no tiene fronteras Luna de Margarita es Como tu luz, como tu voz, como tu amor Luna de Margarita es Como tu luz, como tu voz, como tu amor Frente a ti, el mar de las antillas Junto a mí, tus caricias sencillas Para vivir, para gozar, para soñar contigo Para vivir, para gozar, para soñar contigo Frente a ti El mar de las antillas Junto a mí, tus caricias sencillas Para vivir, para gozar, para soñar contigo Para vivir, para gozar, para soñar contigo Hola, soy Juana Guarderas, actriz y gestora cultural Gracias por ser parte de este concierto Y este mensaje en donde decimos que la trata La trata de personas existe Somos parte de una etapa de la historia de la humanidad Que acogemos a la solidaridad como nuevo rumbo Estamos aquí para unirnos a favor de la reconstrucción de un mundo En el que la vida de los seres humanos no sea una mercancía Y que nuestro origen nacional no sea motivo de discriminación Gracias por compartir este mensaje Que busca alegrarnos con un canto de reconocimiento y tenacidad A los sueños de migrantes, refugiados y de sobrevivientes A la trata de personas La vaca mariposa En el que la vida de los seres humanos no sea un acento de quarantine Y que como un hombre de la gente no sea una locura Como un becerrito, lindo como un bebé A mí los papajitos dicen los niños cuándo los vengan hacer Y ella lo esconde por los mojotes que no se lava Que la vaca mariposa En el que la vida de los seres humanos no sea una locura La sabana le ofrece reverdecer Los cerroyitos todos le llevan flores por el amanecer Y ya lo esconde por los mojotes que no se la vaca mariposa tuvo un terner Y los pericos van y el gavilán también con frutas criollas Hasta el caney para él y mariposa que no sabe qué hacer Porque ya sabe la suerte de él Y los pericos van y el gavilán también con frutas criollas Hasta el caney para él y mariposa que no sabe qué hacer Porque ya sabe la suerte de él La vaca mariposa tuvo un terner Un becerrito lindo como un bebé Dámelo papajito dicen los niños cuando lo ven nacer Y ya lo esconde por los mojotes que no se la vaca mariposa tuvo un terner La sabana le ofrece reverdecer Los cerrellitos todos le llevan flores por el amanecer Y ya lo esconde por los mojotes que no se la vaca mariposa tuvo un terner Y los pericos van y el gavilán también con frutas criollas Hasta el caney para él y mariposa que no sabe qué hacer Porque ya sabe la suerte de él Y los pericos van y el gavilán también con frutas criollas Hasta el caney para él y mariposa que no sabe qué hacer Porque ya sabe la suerte de él La vaca mariposa tuvo un terner En esta ocasión quiero dar gracias a una gran iniciativa Que une la música, la solidaridad y la empatía Has escuchado que existen personas que son explotadas Tanto sexual como laboralmente O tal vez con fines de medicidad O con fines de conflictos armados O adopciones ilegales Entonces posiblemente estamos frente a un delito de trata de personas Y es importante que lo conozcamos Y que podamos hacer la denuncia respectiva Tenemos varios canales para hacerlo Y uno de ellos es el 1-800-DELITO Tendamos en cuenta que esto puede cambiar la vida de los seres humanos Soy Abe Jaramillo, soy guionista, estandapero, actor, comediante Y les quiero decir que en estos momentos durísimos Es nuestra solidaridad, empatía y humanidad Las que nos van a sacar de este mal tramo en el que nos encontramos Y es momento de darnos la mano unos a otros Sin importar la nacionalidad Para poder salir adelante Música Música Música